Capítulo 3 Ok, vamos a ver acá Vamos a leer del 14 para tener una idea de lo que estamos hablando Aquellos que vienen y no han oído esta parte La instrucción, la Torah, la Biblia Está codificada en cuatro niveles Cada uno de sus niveles tiene que ver con nuestros mundos de nosotros Cuando decimos mundos o dimensiones Nosotros estamos hablando de nuestra mente No existe más que eso Existe, es todo en nuestra mente Lo que percibimos, lo que vemos Es una proyección de lo que sentimos Si me siento feliz Todos ustedes se ven bien para mí Si me siento con depresión Pues todos ustedes no se ven muy bien para mí Y a veces es tanto nuestra depresión O nuestros sentimientos que están fuera de órbita O están en sí desbalanceados Que usted ni existe para mí Y por eso que la gente hace cosas bárbaras A veces no piensa en nadie más que en sí mismos Y dicen, ¿cómo no pensó en su hijo? ¿Cómo no pensó en su mamá? Es que no existe su mamá en ese momento Totalmente no existe Entonces actúan como que no existe Porque realmente no existe ¿Verdad? So, interesante de que si usted pone a una persona De miles de años y la pone aquí Y él nunca ha visto esto Porque es como cavernícola Él no puede ver nada de lo que está aquí Porque nunca lo ha visto Eso está en la ciencia Nuestro cerebro, nuestro cerebro así lo capta Lo que Kabbalah nos dice Lo que la Torah nos dice Es que no solamente no lo puede ver Sino que no existe para él Entonces él puede caminar Hacia la pared y pasar la pared Porque la pared en su mundo de él no está Quizás esto es lo que vimos en Yahshua Cuando pasaba las paredes O caminaba en el agua Porque en el mundo de él Eso no existía Lo que quiero decir es que nuestra mente Lo más fuerte, lo más importante que tenemos Debemos cuidar nuestra cabeza O sea, de verdad Si supiéramos qué importante es nuestra cabeza Todos aquí tuviéramos casco ahorita Porque cambia uno hasta de personalidad De actitud Cuando uno se pega en la cabeza Y la mayoría de nosotros venimos de países donde Donde más nos pegaban en la cabeza Coscorrones nos daban No sea bruto, más bruto nos hacían ¿O no? Yo tuve un caso De unos gemelos Que las dos Estaban en el programa Una de ellas estaba en el programa De nosotros Porque era así como criminal Estuvo en Juvenile Hall Y robaba Y estaba en pandillas Y la otra gemela Era así Kadosh Usted como los de Bella Shua Buenos Bueno la chava Y las dos tenían 15 años Y entonces yo comencé a preguntar ¿Será como los criaron? ¿Las criaron iguales? ¿Fueron a la misma escuela? Eran idénticas Y cuando nos dimos cuenta Cuando hicimos toda su trayectoria histórica Nos dimos cuenta que una de ellas La que era la criminal Dormía en esas literas En la segunda Y se cayó una noche Cuando tenía 10 años Y quedó inconsciente Por más de 10 minutos ¿Cuándo regresó? Su personalidad le había cambiado Totalmente Era lo opuesto De lo que la muchacha era Entonces imagínense Que físicamente Nuestro cerebro Tiene esa forma De que si No lo cuidamos Puede cambiar nuestra personalidad Y hacer cosas Que no queremos hacer Nos volvemos impulsivos Esto es en el mundo biológico ¿Cuánto más En el mundo espiritual Dentro de nuestro cerebro? Que si no lo arreglamos Si no lo cuidamos Podemos estar Siendo hasta idólatras Sin saberlo Diciendo eso Entonces El estudio De las 12 puertas De Jerusalén Son las 12 puertas Del alma ¿Pero qué es el alma? El alma Es su mente El corazón Son los pensamientos Por eso Dice la Torah Y me vas a amar Con todo tu corazón Y con toda tu alma Porque la única forma De ser verdaderos Adoradores del Eterno Es en la mente Usted puede cantar Y nos cuesta cantar Y podemos danzar Y podemos hacer Lo que usted quiera Gritar Pero al final Es lo que usted Percibe Piensa Siente Y se comporta ¿Qué quiere la Torah hacer? Es arreglarle su mente Por eso Cuando la gente dice No vaya ahí Porque ahí le lavan el coco Es cierto Yo le quiero lavar a usted el coco Quiero que cambie la forma De pensar Si cambia la forma de pensar Todo alrededor de usted Va a cambiar Usted quiere Que la vida sea feliz Tiene que cambiar usted aquí Porque nadie afuera Va a cambiar La gente no cambia El que cambia Tiene que ser usted Y no es tanto Usted físicamente Sino que Como percibe Las cosas Digo todo esto Porque esta puerta Que vamos a hablar Comienza a hablarnos De algo más profundo Hemos estado hablando Sobre La puerta del desperdicio La puerta del valle La puerta del agua La puerta del pescado Del pez ¿Se acuerda? Y cada una de esas puertas Tiene que ver con más Con el mundo Del consciente Pero ahora vamos a estar hablando Del mundo del inconsciente Conocido también En la psicología Como el superego ¿Algunos supermanes aquí? Claro que hay So veamos Listo So vamos a ir Al 3.14 Solo para llevar la lectura ¿Ok? Pero la puerta De los desperdicios Fue reparada Por Malkiyaj Hijo de Rehab Quien era gobernante De Beit HaKarim En la redificó Y la levantó Sus puertas Con sus cerrejos Y sus barras ¿Qué quiere decir? Que esta puerta Del desperdicio Usted tiene que limpiarse Diariamente De todo lo que usted Le entra mentalmente No es pecado Ver nada Lo que es pecado Al final Es que cualquier cosa Que ve Lo haga infeliz A usted eventualmente Eso si es pecado El pecado Para la Torah No es ser moral O inmoral Porque al final Lo que la Torah Quiere es que sea feliz Y la gente inmoral En su cultura En su sociedad No es feliz Pero no es la inmoralidad El problema El problema es El no estar completos Me voy a entender En eso ¿Verdad? A mí yo deseo Que usted sea moral Y que esté en una ética De donde usted viene Allá de Chipilapa ¿Verdad? Chimaltenango No sé Por allá Cada quien tiene Su cultura Y su parte Pero lo que sí deseamos Es que usted sea feliz Porque el Eterno Al final Lo que quiere Lo que desea Y construyó Todo este universo Es para que esté Completo usted Pero a veces No estamos completos Porque nuestras puertas De nuestra alma No están completas La religión Puede destruir usted Aquí yo Conozco mucho De los muchachos Incluyéndome yo De que venimos De que venimos De la religión Así rígida Entonces a los 20 Somos como ángeles Porque nos tienen Como cortadas Las alas El momento Que nos dejan Volar un poquito Somos el diablo Junto con él ¿Por qué? Porque nunca Hubo un progreso De conocimiento De la vida Así que si su muchacho Hace algo malo Repréndalo Ámelo Pero entienda Que tiene que pasar Por muchas cosas Para que llegue a ser Si usted se pierde En eso De que mi hijo No va a hacer eso Mentira Sus hijos Hacen muchas cosas Que usted Ni se da cuenta ¿Y sabe qué? Mejor no se dé cuenta Pero las que se da cuenta Estórbeles Tienen que pasar Por eso Esta es la puerta De los desperdicios Seguimos La puerta De la fuente La reparó Shalum Hijo de Con José Gobernador de Mishpah La redificó Y levantó Sus puertas Con sus cerrojos Y sus barras Y reparó El muro Del estanque De Shelag Junto al jardín De Melech Hasta las gradas Que bajan A la ciudad De Dawid Son Hablamos De esta De la fuente Y es de que Nosotros debemos La forma de ser felices Es que podamos dar Nosotros Seguridad Y estar completos Una persona Que es feliz Es responsable Sabe cuando es su tiempo Cuando es tiempo De fiesta Baila Hasta en las mesas Cuando es fiesta De honrar Honra con todo Cuando es tiempo De respetar Respeta Esa es la fuente La vida La vida es saber Los tiempos El que no sabe Los tiempos Es una persona Incompleta Y una persona Infeliz Porque cuando quiere jugar Tenía que trabajar Y cuando tenía que trabajar Quería jugar Por eso dice Shlomo En la sabiduría Dice lo siguiente Dice 28 tiempos Tiene el humano 28 28 Realmente Son 14 Huesos De cada mano De nosotros Cuando vemos Nuestras manos Debemos entender En que tiempo Estamos Hay tiempo Para amar Y seguramente Hay tiempo Para odiar No lo cree La Torah Dice El principio De la sabiduría Es el temor A Yahweh Y el temor A Yahweh Es odiar El mal El odio Jarocho Es bueno Pero en su tiempo ¿Verdad? Fuera de tiempo Pues se vuelve así Como novela El asunto Seguimos Después Él hizo reparaciones De Negemía Hijo de Azbuc Gobernador De Bech Sur Quien reparó La senda Que va hasta El sepulcro De David Al estanque Que había sido Construido Hasta el cuartel De Giborín Luego restauraron Los levitas Rahum Hijo de Baní Junto Él restauró La Javía Gobernador De por cuenta De su destrito Después le hicieron Reparaciones Sus hermanos De Bají Hijo de Genar Gobernante De Quilaj Y junto Él estaba Eser Hijo de Yishua Gobernador De Mishpah Y reparó En la otra sección Que está Frente Su vida Que va Rodeando Hasta el senal Y enseguida Estaba Baruj Y Josabe Quien Con empeño Emprendió La reparación De la otra sección Hasta la vuelta Del muro Hacia la puerta De la casa Y luego Coen Gadol 21 Y después Del Merod Hijo Uriah Hijo de Haskot Restauró Otra parte Desde la puerta De la casa Del Shabib Hasta el extremo De la casa Del Shabib Después hicieron La obra De reparación De Coanín Los hombres De la llenura Y después De ellos Restauraron A Binamín Yashú Frente a la casa De ellos Y después De esto Restauraron A Siria Hijo De Masiyaj Hijo De Aniyaj Junto a su propia Casa Tras el Binuy Hijo De Genad Reparó Otra sección Desde la casa De Azaria Hasta donde Rodea el muro Hasta la esquina Y Palal Hijo De Usia Restauró Frente La esquina Hasta La vuelta Del muro Hasta la torre De Nura Que existe Desde la casa Del rey Hasta el patio Del prisión Después hizo Reparaciones Pidiat Hijo De Parosh También Los Netinim Que habitaban En el colina Ofel Restauraron Hasta enfrente De la puerta De las aguas Que es la que Vimos la semana Pasada ¿Se acuerda? Y hablamos Que las aguas Es la Torah Y la Torah Es lo que nos Limpia Nuestra mente So la sangre De Yahshua Perdona Nuestros pecados De muerte Y el agua Que es la palabra De Yahweh Limpia Nuestra mente Y Yahshua Le dijo A Kefas Si no te lavo Los pies No tendrás Parte conmigo Y él le dijo Bueno Entonces lávame Todo Y le dijo Pero ya estás Limpio Le dijo ¿Por qué? ¿Por la sangre? No Por la palabra Le dijo So la palabra Aquí es la Torah Que es el Emet Que es esta parte So eso es lo que hablamos La semana pasada So aquí vamos Para la siguiente puerta Y después de ello Los Tecoitas Repararon otra sección Desde el frente De la gran torre Que sobresale Hasta el muro De Ofel Los Caonín Repararon Desde la entrada De la puerta De los caballos Cada uno Cada uno Enfrente De su casa Ok So vamos a ver Entonces hoy La reparación De esta fue Esto de los caballos ¿Por qué le llamarían Los caballos A esta puerta? So tendríamos Que ir Al libro De Joe Si todos Quieren ir Conmigo A Joe Claro que Quieren ir Conmigo Si no Porque están Aquí ¿Verdad? Joe Capítulo 39 Creo que está Espero Si no Hay que creérmelo 39 Sí 39 19 El 18 Voy a comenzar Aquí a leer Esta parte Ella Se levanta Con Con alto Como la palmera Y se ríe El caballo Y de su jinete ¿Diste tú Al caballo La fuerza? ¿Vestiste Su cuello De amardura? Pues tú Hacerlo Que se mueva Como la langosta O puedes Infundirle miedo Escarba En el llano Se regocija En el valle Y sale Arramado Al ataque Se burla Del miedo El caballo Y no se Acobarda Ni se vuelve Anta la espada Sobre él Resuena La aljaba El hierro De la lanza Y del Jabalina Galopa Con furia Haciendo Estremecer Erez Y no teme El sonido Del shofar Y sigue hablando Sobre el caballo Vamos a ver Vamos a platicar Un poco Sobre lo que es Esto De que Significa El caballo Vamos a hablar Acá Déjenme agarrar Aquí mis notas Una idea Muy interesante De la Torah Primero La Torah Habla Que hay animales Inmundos Y hay animales Puros Los animales Puros Son los que Podemos comer En una lista En el libro De Levíticos Pai Capítulo 11 Y también Capítulo 19 Que nos dice De los animales Limpios Y los animales Inmundos Los animales Inmundos No son para comer Pero si tienen Un lugar En la vida Del humano Por ejemplo El perro Es un animal Inmundo No es debido Comer Porque no es comida Pero el animal Si es Muy importante Para El vivir Del hombre El perro Tiene una conexión Que no otro animal Tiene con el humano Ok So pusieron A un lobo Que parece Como perro Pero no es perro Y lo pusieron A un perro Y al lobo Le pusieron Le pusieron Una jaula Con carne En medio De la jaula Sin tener puertas Y dejaron ir Al lobo Y el lobo Corrió a excavar Lobos Es un animal Muy 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 Inteligente Tan inteligente Que el lobo Parte de la De la De la especie Del lobo Se hizo ballena O se hizo delfín ¿Sabí usted? De verdad Las orcas Son la regresión Del lobo En el agua Para que entienda La inteligencia Del lobo El lobo Le da vuelta Y vuelta Y vuelta Trata de excavar Y sacar La carne Pero no puede Cuando no puede Viene Y se va No pudo Después sueltan Al perro El perro Hace lo mismo Da vuelta Y da vuelta Excavar Y no puede ¿Sabe qué hace El perro? Regresa con su Amo Y se le queda Viendo Como tú La puedes Abrir Que es decir Que la conexión Es con el perro No con el lobo Porque los animales Inmundos Vinieron con nosotros No son de aquí Sino que vinieron De donde venimos Nosotros Por eso es que En el arca De Noé Yahweh le dijo Vas a poner Inmundos E puros Los animales Impuros Son De los otros Mundos El caballo Es igual Porque si fuera Por limpieza El caballo Y la vaca No debería haber Ningún problema Los dos comen Lo mismo Y pudiéramos Comer el caballo Pero el caballo No lo comemos Porque no es Para comer Este guerrillero Como se llama Pancho Villa Antes de dar Cuando tenían Problemas de guerra ¿Sabe que hacía él? Mataba caballos Y les daba Carne de caballo A sus guerreros Y dicen que Peleaban Salvajemente Porque al final Cuando comemos Nosotros Los animales Nos estamos Comiendo su alma ¿Si? Por eso cuando uno come Mucha vaca ¿Cómo queda uno así? ¿Si o no? ¿Cómo hace uno Una sublibra De vaca Como vaca Echada ¿Se queda usted? Porque Si La vaca No hace mucho La vaca Está ahí Nomás ahí Parada Pero el caballo El caballo Tiene algo El caballo Por ejemplo Conoce a su jinete Los que hacen Carreras Caballo de carreras El caballo Quiere ganar Él quiere ganar No solo el jinete Han habido historias De caballos De que Había un caballo Aquí Santanita Aquellos que juegan ¿Aquí alguien juega caballos? No No Pura lotería Va mucha Está bien Ok Y dice Que el caballo Este Que era más pequeño Que todos los demás Corría Y cuando Alcanzaba Al otro caballo Se le quedaba Viendo al caballo Y cuando Lo miraba Agarraba Fuerza Y les ganaba Era de caballo A caballo El jinete Solo va arriba Y los que saben De guerra Los caballos No tienen miedo El momento En que se desembocan No importa Que bombas Que lanzas Que venga El corre hacia adelante Porque su espíritu Es un espíritu Terrible El que tiene el caballo Que lo conocemos Nosotros Como el enojo Hoy vamos a hablar De eso Que está en nosotros Que se llama El enojo Ahora Yo no tengo Mucho problema Con las personas Que se enojan Que son así Que se alteran Y se enojan Esas no No son tan peligrosas Porque ese enojo Siempre está saliendo Les perjudica Socialmente Y la gente No quiere juntarse Con ellos Lógicamente Pero usted sabe Donde están Lo que yo le tengo Temor Es a aquellos Que son pasivos Agresivos Aquellos que tienen Años Pero años De no Enojarse Ni una mala palabra Han dicho todavía Pero a eso Les temo yo Porque están Esperando algo Y cuando Te levanten Va a ser terrible Se lo voy a enseñar Como el enojo Daña el alma Esa es la enseñanza De hoy Vamos a ver Comenzamos ¿Dónde viene el enojo? Sería lo primero Que tenemos Que darnos cuenta Bueno El enojo Viene de un órgano En nuestro En nuestro ser Que es El hígado El hígado Es el Órgano Que está Mucho más lleno De sangre Que cualquier Otro órgano El órgano Está con el propósito De hacer filtro Y limpiar Los demás órganos ¿Ok? Es que filtra Cuando está bien Cuando está mal Envenena A los demás órganos Hay dos clases De bilis Hay una bilis verde Y una bilis negra Y si agarráramos La bilis negra Por ejemplo Y le agarramos El líquido Y lo ponemos En madera Ahorita mismo Haría un hoyo Instantáneamente Y esa bilis Corre en todo Nuestro ser A través de la sangre Y hace que Haya como un Hormiguero En nosotros Cuando una persona Está totalmente Enrabiada Y enojada Está lleno De sangre Con bilis ¿Ok? So Vamos a ver Cómo Cómo sucede Esta parte Cuando hablamos Entonces De el hígado Tenemos que hablar De algunas cosas So ¿Por qué nos enojamos? ¿Cuál es la razón Que nos enojamos? Hay dos razones Por enojarse Una es No tener la habilidad De alcanzar algo Nos enojamos Si no me dan algo No me sirvieron rápido El tráfico Esa clase De enojo Que tenemos De no tener La habilidad De algo Que queremos En el momento Por eso Es que cuando La gente Me pregunta a mí Si el eterno Se enoja Me da risa A mí ¿Cómo se va a enojar Él? Si él es el dueño Él conoce todo Él está Siempre en la luz Él es la luz ¿Cómo se va a enojar? La gente se enoja ¿Por qué? Porque no tiene La habilidad Que la otra persona O el evento Haga lo que usted quiere Por eso cuando yo le pregunto A la gente Que tiene hijos ¿Por qué le pegó? ¿Le pegó Porque no tiene La habilidad usted De corregirlo más? ¿Porque ya no lo aguanta? ¿O porque lo ama? Cuando uno ama A los hijos Le pega con amor Feliz Pero cuando uno Está enojado Es por no tener La habilidad ¿Pero qué realmente Es el enoje? ¿De dónde viene El enojo? Viene del temor La gente Que está Que tiene ese enojo Ese espíritu Es un espíritu Que Que es el temor El sentirse No capacitado ¿Cuándo vienen Y nos argumentan O nos Nos ponen En el El momento La persona Que siempre Tiene la cabeza En sus hombros Es aquella persona Que no tiene miedo Que simplemente Dice Y habla Yashua Le preguntaron Ya habían Latigueado Y ya lo habían Pofeteado Ya lo habían hecho Bastante Toda la noche Y le preguntaron ¿Eres el rey De los Yahudim? Yashua No enojado Dijo Tú lo dices No tengo miedo El miedo Es lo que Trae atrás Lo que hemos Entendido Del caballo Es que no es Que sea héroe Sino que el caballo Está tan temeroso Tanto temor Tiene que Pierde la Pierde la cabeza Y entonces Se desemboca Ustedes En las películas Que se van Valen en un caballo Y pasa por ahí Un ratón O algo Y el caballo Hace como que Está boxeando ¿Verdad? Y começa a correr Y la persona No lo puede parar Es por el miedo El miedo Del caballo Pero el miedo Se vuelve Enojo Y el enojo Se vuelve Rabia Y destruye A la persona Esta puerta Es importantísima La vamos a ver Poco a poco Les voy a enseñar Primero Que es el alma Y como el alma Trabaja ahí Y después Hablaremos De todo lo que Lo que viene Con esto del enojo La persona Que se enoja Es una persona No solamente Que tiene temor Sino que es Orgullosa El orgulloso Siempre se va A enojar Tanto de que Los sabios Nos dicen Que la persona Enojona O la persona Que siempre anda En rabia Es Idolatra Es idolatría Su orgullo Es tan grande Que no permite Que las cosas Sean como sean Porque eso es El problema De nosotros Que no dejamos Fluir a la luz No dejamos Dejar que las cosas Sean lo que sean ¿Por qué queremos Cambiar Lo que no se puede Cambiar? ¿Por qué nos enojamos? Póngase a pensar En lo que usted Se enoja ¿Verdad? Por ejemplo Yo oigo que dice Es que el patojo Me enoja siempre Que deja la ropa Aquí ¿Cuántos años Tiene el patojo 25 hermano? Wow Y yo le diría A usted Que el patojo No va a cambiar Tiene dos opciones O que haga La pirámide De ropa Ahí O la quita A usted Porque él No va a cambiar Pero el enojo Es por el orgullo Porque queremos Las cosas Como queremos Nosotros Y las cosas No son así Tenemos que aprender A dejar fluirlas ¿Pero por dónde Está el problema? Eso veamos Cuando el eterno Nos creó Nos creó En el mundo De formaciones Hay cuatro mundos Cuatro dimensiones El mundo más arriba Se llama Asilut Que es el mundo De la emanación De ahí no venimos nosotros Después está El mundo De la creación Ahí fueron creados Nuestros espíritus Primero de antes De tener cuerpo Nosotros teníamos Un ruaj Y fuimos creados En el mundo De Beriyah En creación Somos de espíritu Este es el capítulo Uno de Bereshit De Génesis Donde nos creó Barón y hembra Los creó Pero en el segundo Capítulo De Génesis O Bereshit Ahí dice Que formó Adán Y que ahí Le dio ¿Qué? Un soplo Fuimos creados En espíritu Este espíritu Que le llamamos Espíritu Pero al final Se conoce como Neshema Neshema Que es alma O el intelecto So Imagínense que Antes de que Tuviéramos Tuviéramos Cuerpo Antes de que Tuviéramos Emociones Antes de que Tuviéramos Emociones Y cuerpo Éramos Seres Intelectuales Gente que Comprende Gente que Sabe Que recapacita Que puede Observar Si usted Se da cuenta A veces uno Se puede observar A uno mismo Cuando está Legando con Alguien Y se da cuenta A usted Que lo que está Legando Ya es tontería Y usted Le sigue ¿Verdad? Pero le sigue ¿Por qué le sigue? Por orgulloso Y eso Lo pasa a todos Pero el intelectual Puede entender Que así no es el asunto Que para allá No está bueno Ok So Otra vez El mundo Del mundo De Beriyah Fue creado Neshemah Que es el intelecto El mundo De Beriyah El mundo De Beriyah Es el mundo De De Yesira Perdón Es el mundo De las emociones Ahí Fuemos creados Nosotros Formados Fuemos formados A través de emociones Por eso que el mundo Emocional Es tan importante Para nosotros Que es de que Usted Mientras se sienta bien Cree que todo está bien Por eso Se puede tomar una pastilla O una jeringa O fumar algo Y sentirse tranquilo Usted dice Estoy a todo dar ¿Por qué? Porque usted fue formado En el mundo De las emociones Y es en este mundo Donde nosotros Vivimos En el jardín Del Edén El jardín Se llama Esas emociones Se llaman en el hebreo Midot Que significa Virtudes Ahí venimos nosotros Y a través De esas virtudes Se nos dio Un cuerpo Cuando pecamos Y bajamos Al mundo De Asiyaj El mundo De la acción Ahí tenemos Los tres mundos ¿Entendemos Esa parte? Ok Perfecto ¿Dónde está El enojo? El enojo Destruye El Neshema Que es el que hace Contamina Tu intelecto No te deja pensar No te deja Recapacitar Y tiende uno A enfurecerse De una manera Que puede lastimar Para toda una vida A las personas Lo he oído En mis terapias Lo he oído En mi vida Lo he visto En mi vida De que cuando uno Se enoja Pues Pierde la cabeza Yo me acuerdo Que mi abuelo Llegaba Y llegaba Enojado Por el trabajo Me imagino yo Y mi abuela Le encendía más El enojo Porque nos portábamos Muy bien nosotros ¿Verdad? Entonces Y entonces Mi abuelo Pues lo que se hace En nuestros países ¿Verdad? Agarraba el chicote Y me pegaba ¿Verdad? Pero yo sabía Que si no le alegaba Si no lloraba Y solo recibía Unos cuantos Me dejaba Pero mi hermano A la par Se ponía a llorar Antes que le pegaran Entonces me pegaba A mí Y aquel gritaba Más gritaba A él Más me pegaba A mí Entonces yo Me empezaba A alegarle yo Pero el que llora Es aquel Le decía yo No me estés hablando Así Me decía Estoy nomás Repitiéndolo Y agarraba 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 El cincho Y lo cambiaba Y agarraba Le vía Pero cuando está Enojado Uno no piensa Yo ya entiendo Yo el Cuando uno Pierde la cabeza Pero imagínense Cómo hubiera Quedado yo Mi cara Tan linda Me cogí la cara Lo que quiero decir Es que Pierde La inteligencia A usted Eso es lo que El enojo Va a hacer En su vida Tiene que restaurar Esta puerta Y no puede Perder la cabeza El que pierde La cabeza Es por orgulloso Por temor Al perder El control Del asunto No puede perder El control De nada Porque nada Es control suyo No puede perder Lo que nunca Ha tenido Es mentira Usted no controla A nadie Usted piensa Que controla Enojándose Y gritando Y haciendo Lo que está haciendo Es ser idólatra Es un orgullo Más allá Del intelecto Y lo que hace Es lastimar Lo más precioso Que tiene usted Que es su Nechema Nechema Es lo que más Debe guardar usted Puede perder El Nefesh Puede perder El Ruaz No puede perder Su Nechema Su Nechema Es su intelecto El que pierde La cabeza Se hace hereje ¿Verdad? Se hace apóstata Pierde todo ¿Por qué la gente Se pelea Las peleas Que hay En las congregaciones? Al final No es nada Difícil Componerlo Pero el enojo Es tan grande Que alegamos Y maltratamos Y decimos Y nos es difícil Decir Creo que me estoy Pasando De la raya Ya Hasta que no Acabamos Con la persona Hasta que no La destruimos Y de repente Más adelante Decimos Ay sí Verdad Pero ya es Demasiado tarde Muchos de nosotros Tenemos grandes Problemas psicológicos Porque alguien Perdió la cabeza El caballo Esto es terrible Ahora Se lo voy a ir mostrando Poco a poco Eso veamos Eso voy a decirle Donde están Los tres Las almas En el árbol de la vida Busca un árbol de la vida Ahí a Chelef Para que me lo pongas Y lo vamos a ver Rapidito Son listos pues Porque necesito Que entienda esto Porque este Este espíritu Le voy a repetir De enojo Es Si el eterno No pierde la cabeza Por eso le digo Que el eterno No se enoja Nunca tema Eso usted Que el eterno Si el eterno Está en control El que Usted es el que Deben necesitar Ser controlado Por el eterno Aquí va Vamos a ver Hay tres niveles De sefirots Tres niveles De sefirots Ya casi ahí Los primeros tres Son conocidos Como los Las sefirots De el intelecto O la cara Larga De Yahweh Ok ¿Le oyó? Si Rabino Le oí No le entendí Pero le oí Le oí Son los primeros tres Son conocidos Aquí está Muy bien Le voy a pasar acá Así No sé si va a llegar El micrófono Pero ahí va Ok Son los primeros tres De arriba Son conocidos Como la cara Grande de Yahweh La cara Grande de Yahweh Su punto Donde está El Nechemá ¿Dónde está Su Nechemá De usted En el árbol Que está en usted ¿Verdad? Está en el lado Izquierdo De su cabeza Aquí De este lado Está ¿De acuerdo? Por eso que la gente Que se enoja Y rabioso Le sale hasta espuma Por la boca Hay gente ¿Así usted? ¿O no? Terrible Al final le da como migraña Le sale Se agarran la cabeza ¿Usted lo ha visto? Estoy hablando de cuando alguien Ya pierde la razón Se agarra la cabeza Se pega Pero es por la noción esta So Ah Caray En Vina Aquí arriba Esta acá Se llama Vina Que significa El entendimiento Ahí está su Nechemá Una persona que no es entendida Es una persona Enojona Con cólera No le puede decir nada a uno Porque rápidamente se enciende No le puede enseñar Imagínese que la salvación Se encuentra Tenerla con el contacto Con la cara larga De Yahweh Y si usted no tiene esa parte Yo le digo Usted no es salvo La salvación Es el entendimiento Muy importante Donde está Donde está el Nechemá El Nechemá Está ahí Eso es el Parte número uno Su Ruah O su Raúj Que le llamamos Dependiendo De la Del asunto Es conocido Como Las seis de abajo Son las seis de abajo Estas Una Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Estas seis Ahí está su espíritu De usted Ahí están Sus midots Sus virtudes De usted Por ejemplo Una de las grandes virtudes De su espíritu Por ejemplo Su espíritu me dice mucho A mí Quién Cómo actúa Usted Pero el enojo Está arriba No es ni emoción Es un espíritu Que destruye Porque está hecho Por temor Y el temor Dice La carta a Timoteo Creo yo que dice El temor No es de Yahweh Tiene que Dejar el temor Y se le va El enojo La pregunta es A qué le está temiendo No va a controlar En su casa Sus hijos El trabajo A usted mismo No sé Mira Una idea De esto Por ejemplo Getzer Decimos Benevolencia Nosotros La palabra Getzer Su traducción Es Benevolencia Pero Qué es ser Benevolente Suena como ser Bueno No Significa ser Tolerante So el atributo De Getzer Que es Abraham En nosotros Es que podamos ¿Qué? Tolerar Y la tolerancia Es el antídoto Al enojo Y usted Ah Rabino Pero es que yo Tolero mucho Y no No Es que usted No ha tolerado A nadie El eterno Lo ha tolerado A usted Toda esta vida Si usted A usted Le tocó Nomás Unos años Con sus hijos O con Bueno Muchos años Con su esposa ¿Verdad? Quiero decirle Que tiene que Entender Que la única Forma Del antídoto Es acá Miren Está el camino So de Vina A Getzer Hay un camino Aquí no está En una posición diferente Pero para acá Para acá Viene bajando la luz La tolerancia Ayuda Arriba De Shema Estos seis Que comienzan Con Abraham Son las virtudes So yo le diría a usted De que una de las cosas Que debe aprender Es a tolerar Y tiene que tolerar A todos A todos Pedro le dijo Yashua ¿Y cuántas veces Tengo que perdonar A mi prójimo? Setenta veces Siete le dijo Estas palabras ¿Para qué me estás preguntando? Sigue perdonando Ok Tu tercer nivel De su alma Es conocido Como Nefesh Que es No la carne Sino lo que le da Vida a su carne Es como esa energía Que tiene usted Nefesh Es En sí Malhut Que viene siendo Este Acá Este es Malhut Estos seis Son el Rubar Y los tres De arriba Son su Nechemá Ahora bien La cara Grande de Yahweh O larga de Yahweh Son los tres De arriba Y los seis De abajo Es la cara Pequeña de Yahweh La cara Larga de Yahweh Le tiene que hablar A la cara Corta Estamos en eso En su Biblia va a decir de esa manera Allá en Apocalipsis Capítulo uno Dice Esta es la visión O la La Revelación De Yahshua Dada Por el Elohim Lo leemos Si leámoslo Para que entienda Porque esto lo vimos en la mañana Un poquito Acá Pero quiero leérselo Porque creo que Queda muy bien acá Vamos a Apocalipsis Capítulo uno Y va a entender Lo que estoy tratando De decirle Si encuentro Ok Aquí está Así dice aquí Las visiones De Elohim Que fueron dadas A Yahshua Hamashia Las visiones Son de donde De las de Tres de arriba Que le dieron A cuáles A las seis De abajo Eso es lo que está diciendo Apocalipsis Entonces usted Necesita la revelación Del eterno En su vida Pero si usted Está en vina Arriba Y está Enfurecido Jamás va a oír La voz de Yahweh Y nunca le va a ser Revelado La vida eterna A usted Porque la gente Que está ahí Siempre enojona Que tiene la cólera Es demasiado Orgullosa Para aprender Y triste Evidentemente Aquí tenemos Mucho de esto Tenemos muchas personas Que en su Subconsciente Están enojados Por otras cosas Que no tienen Nada que ver Con nosotros Pero aquí Vienen a rematar ¿Cierto o no es cierto Amados? Usted ya trae Sus locuras Hombre Pero aquí Viene a dar Asunto Porque usted Siente el temor Me van a hacer Lo mismo otra vez Me van a estafar Todo lo que quieren Es usarme No es que al final Que al final Es un gran enojo ¿Y qué pasa? Aquí enseñamos Y enseñamos Si usted No habla El Elohim Con su alma Tiene que hablar Yahweh El grande Con su Yahweh Pequeño En usted Pues Si no No hay contacto Y lástima Porque si Le podría mostrar Los árboles Como se conectan Pero la idea Es esa So Por primera vez Tenemos ahorita Un espíritu Que llega hasta Vina Y destruye El Neshema Lo contamina Pues El contaminar El Neshema Contamina Los otros dos So veamos So El nivel ¿Qué es esto de ¿Qué es Vina O qué es Neshema? Es el aprendizaje A la Torah Suponga eso Porque Va a ser importante Para que Usted pueda Sobrellevar El enojo Algunos Puedo repetir Estamos enojados Yo Me acuerdo bien De pequeño Era una persona Que tenía mucho enojo Por diferentes razones En nuestros países Por lo que sucede Las separaciones De padres Separaciones De dejar Ir papás Para que puedan Ayudarlo a uno Y se queda uno Como enojado Como que lo dejaron A uno ¿No? Y esa parte Lo tiene uno adentro Y claro Lo va a expresar En cualquier momento Y mi mamá Me hablaba Guatemala Decía Miren mijo Pórtese bien Porque se lo traigo aquí Aquí lo van a matarme Porque yo en Guatemala Si alguien me decía Algo le pegaba Eso de que De esperarse ¿Sabes cómo? Aquí se espera la gente Aquí van a pelear Y todos hacen una rueda Y todos hacen como que Van bailando Y hacen esto No sé por qué hacen esto aquí En Guatemala Ustedes hacen esto Los dientes los tienen En el suelo Porque el enojo Es terrible En nuestros países Por las frustraciones Que tenemos Esa parte Continúa Y continúa En nuestra vida Y si no la sacamos Señores Vamos a comenzar A perjudicar Y a dañar A lo que más amamos Porque somos Como animales No hay contacto De Yahweh Cara larga Con Yahweh Cara pequeña Usted es Yahweh Cara pequeña Usted es la otra parte La imagen Del Yahweh de arriba Y no se hablan Se tienen que hablar Por medio divina So miren So la forma De ayudar al Nechemá Es aprender la Torah Es necesario Que este grupo Yo no ando Entre que hayan Millones de personas Aquí y Amas A mí no Realmente He llegado a la conclusión Que tenemos que tener Las personas Que tenemos que tener Y tenemos que amarlas Y protegerlas Y ayudarlas A las que son De nosotros Yo no creo Que nadie es de nadie Usted no No soy dueño De usted Ni usted de mí Y al final A veces Me dicen Que por qué digo Que si me tengo Que se puede ir A donde usted quiera irse Porque no tengo miedo Yo de eso En mi vida Yo al final He creído siempre De que el que es Conmigo Es conmigo El que no No lo es Porque el momento En que yo Quiero controlarlo Me voy a fregar yo Si no lo puedo Controlar ni yo Para controlándolo Yo a usted Pero lo que sí Puedo hacer Es ayudarlo A instruirlo Esta congregación Tiene que ser La mejor congregación De enseñanza De enseñanza De que todos Estamos leyendo Libros Como competencia ¿Cuántos lleva? 50 Yo llevo 100 Solo hoy ¡Hala! Esa es la idea La idea es de que Me encantó esto De las células El poder hacer 10 Y mejorarnos Porque si el intelecto Está bien Usted va a pensar ¿Y a dónde más Se va a ir? Vaya a ver Donde todos se han ido Todo va a ir La idea es Que cuando usted Tiene el intelecto Correcto Yahweh le habla Y le dice exactamente Lo que debía hacer Segundo Las 6 de abajo Las vamos a ayudar Para esto El enojo A través de la Oración Y la adoración A Yahweh Nosotros necesitamos Comenzar a orar En esta congregación De una manera Diferente No como la cristiandad Pero si Tenemos que comenzar Analizarnos La oración Es para analizarnos Cuando usted Le habla Al Eterno Que se le llama Besando el cielo Le llamaba Najmán de Bresló Es la oración Que sale del corazón No es el rezo Porque todos Aquí cantamos El Sheba Y la Navecoa Y los 72 nombres Y tenemos nuestros rezos Que nos ayudan Pero tenemos que comenzar A orar Del centro De nuestra alma Y expresarnos Allá Al Eterno Para que podamos Ir comprendiendo Un poquito más De nosotros mismos Oiga a orar A alguien Y lo conoce De veras Usted lo va a llorar Padre Mira Que necesito Necesito Necesita algo Padre Reprendo al diablo Y a la suegra Y a todos los demás Con él Enojón Y aquel que está agradecido Padre Gracias Gracias porque no tengo nada Pero en la nada Te he encontrado Ese Ese Cuate Oiga a orar usted Y si no ha orado No se conoce Lógico Tiene que orar Del corazón Nosotros Mire Lo que pasa Que cuando venimos A esta congregación Nosotros tenemos que Derribarle primero Todo lo católico Lo evangélico Y todo lo demás Entonces alguien venía El rabino Queremos orar No No van a orar Porque yo los conozco Van a estar reprendiendo Y orando La misma cosa de siempre Pero eso no quiere decir Que no hay oración En el mundo hebreo Lo existe Pero es dentro De un análisis De las seis Sefirots De las seis atributos De cómo está usted Óigase Todas las mañanas Ore todas las mañanas Óigase Y se va a dar cuenta Cómo está Sí rabino Guau Están terribles ¿Qué les pasa? Y el último Que es malhut ¿Verdad? Que es la acción Es el nefesh Óigame lo que voy a decir Otra vez Porque difícil A veces es oír Pensamos que sabemos Si leemos Lo que no entendemos Y después Queremos practicar Lo que no conocemos Y es esto Los misbot Los mandamientos Solo se pueden hacer Físicamente Ama a tu prójimo Como a ti mismo No es en el intelecto Te amo Porque Me caes bien No Si te amo Físicamente Te voy a amar Te voy a dar Físicamente Sea un beso Un abrazo Un regalo Mi vida Mi tiempo Que se yo Pero algo físico Y esta congregación Tiene que comenzar A practicar Los mandamientos Físicos Aquí adentro Tiene que comenzar A amarse Aquí físicamente Mucha Los veo así Como intelectualotes Así como Muy pensadores Te amo Pero no existes ¿Verdad que sí? Te amo Pero en el nivel De asilut ¿Cómo está eso? Como emanado Pero como que no estás No amados Mire Les digo una cosa No hay otra forma De hacer mandamientos Sino físicamente Solo yo quisiera Comenzar a ver En esta comunidad Vamos a comenzar A usar los sit-sits Porque yo soy Uno de ellos Que me cuesta Me cuesta Hacer tantas cosas Pero Lo voy a hacer Con el propósito De que físicamente Que yo quiero ver Físicamente aquí Que usted haga el mandamiento De amarse Físicamente De hacer Shabbat Físicamente Ayer estuvieron en la playa Más de 90 personas Oí yo Toda raballa Estamos como desparcidos Pero tenemos que hacer El esfuerzo De juntarnos Una vez a la semana Venimos acá Una vez Y una vez al mes Luna nueva Es todo lo que hacemos Y no podemos hacer Esa unión So Mañana tenemos Que hacer con los varones Ese es un mandamiento Para nosotros ¿Por qué? Porque tomamos el tiempo Podemos hacer otras cosas Pero vamos a estar Con las personas Que necesitamos estar Para mejorarnos Esos serían Los misbots Ok So diciendo eso Le voy a dar una Una lista ¿Listos pues? ¿Qué es? ¿Qué es entonces El enojo Y lo que hace el enojo? Aquí va La gente que se irrita Y que se enoja Está lleno En su Su Hígado Está lleno De sangre Y corresponde Al espíritu De Esaú ¿Qué? Esaú Era un demonio Tanto de que La palabra Demonio Literalmente Significa en el hebreo Peludo Y dice que Jacob No era peludo Si lo era Pues era hermano El otro El asunto Es de que No era demonio Pero Esaú Dicen que era velludo Peludo Porque ese Mataba gente Se iba a cazar Y Jacob Pensaba que iba a cazar Venado Ardías ¿Qué se yo? No Cazaba gente El espíritu de Esaú Es el espíritu De este hígado Cuando el hígado Está incorrecto Ese espíritu Puede llegar Hasta el Nechemá Y nos puede Contaminar So Esaú Representa El enojo Y el poder De extenderse En todo nuestro ser Cuando alguien Está enojado Amados Y es líder Puede hacer que Toda la demás Gente Con él Maten a otras personas Pregúntele a Hitler No podemos Ser líderes Si estamos enojados Si estamos enojados No podemos ser Cabeza Del hogar Si somos Gente enojada Vamos a destruirnos Vamos a destruirnos So Dice acá Cuando una persona Se da al enojo Provoca Que el acusador Esaú El diablo Mismo Nos acuse Delante del eterno Durante toda Nuestra vida El enojo Lo que hace Es que corta Los tres De arriba Con los seis De abajo Ya imagínese Cómo queda Malhut El cuerpo Queda destruido Total El enojo Causa Que tengamos Hijos Tontos ¿Me oyó? Que si Cuando usted Demasiado Así enojado Y tiene una familia Y la trae Por aquí Para allá Enojado Lo que hace Es crear Niños Torpes Y se enoja Después de usted Porque el niño Es tonto Usted lo hizo Tonto Una congregación No puede ser Guiada Por enojo Porque hacemos Que toda la gente Sea torpe ¿Cómo es posible Que los alemanes Que no tenían Nada que ver Con los judíos La mayoría de gente Vivía con ellos Se voltearon Contra ellos Por un hombre Que estaba enojado Y sabían Que estaban Haciendo desastre Y nadie Hacía nada ¿Por qué? Porque el enojo Trae que Temor Y nadie Se levanta Y dice Esto está mal Usted Deberíamos Pararle a esto Ya Pero nadie Quiere hacerlo Porque el que está Encima Hace que todos Pequen So dice Nachman de Breslov Que aquel Que se enoja Causa Que sus hijos Sean tontos Y acorta La vida De sus hijos Wow Y es cierto Miren Uno está acostumbrado Yo le platicaba A alguien De que De que Con mis hijos Yo lo puedo ver Mucho Esa parte Cuando viene Cuando yo tuviera Mi hijo Primero Primero No estaba seguro Que estaba haciendo yo Y como no tuve papá Pues no supe Mucho Eso Yo pensaba Que mientras Mientras le daba De comer Y de vestir Y un sinchazo En vez en cuando Estaba bien El asunto Así pensaba yo Y Veo yo la diferencia De seguridad Dentro de mis hijos Porque no le di Esa parte Y tenemos que Entenderlo Amados Tenemos que Aceptarlo De que Tenemos que Cambiar ese espíritu Porque ese espíritu Nos hace torpes A todos Estamos llenos De enojo Por cosas Que nos hicieron Está como Aquel diácono De verdad Me pasó una vez A mí Estaba yo Predicando El pastor Yo De ovejas Ahora ya no Ahora de cabritos Tengo Pero de De los buenos Y estaba Predicando yo Y aplagando De Caín Y Abel Y de repente Me bajé yo Y el diácono Estaba ahí En la puerta Enojado Y le digo ¿Qué te pasa? ¿Cómo que me pasa? Pastor Me dijo Caín Mató a Abel Si mi hijo Le dijo Pero eso fue Hace miles de años Pero yo Hoy lo supe Cierto De veras Entonces El enojo De usted Es de años Pero para usted Es todos los días Lo repite Y lo repite Y lo repite Como que fuera hoy Y eso es El terrible Uno más Unos dos más Y seguimos la semana Entrante ¿Qué le parece? Ok La palabra La palabra Enojo En el hebreo Es la palabra Jaimma Jaimma Y significa Causa Que la persona Pierda su dinero No solo le va a afectar A sus hijos Los va a hacer Torpes Le va a cortar La vida Sino que se va A quedar Sin plata Aunque sea Por la plata Deja el enojo Hombre Imagínese eso Hace que Hace una Como protección Alrededor de usted Como un muro Y no permite Que le entre plata Observe 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 Las personas Que son así No prosperan No prosperan No prosperan Uno más El enojo Trae Desgracia Hace que la persona Sea avergonzada Sea avergonzada A sí mismo Los rabinos Escriben mucho Sobre esto Usted puede ver En el Mishnah Y en el libro De Alef Bet Que le llaman El libro Del alfabeto Habla mucho Sobre el enojo Yo diría Que esta puerta La puerta Del caballo Es necesaria Que la restauremos Todos Porque somos Gente muy violenta Donde venimos Nosotros Amados Me doy cuenta Guatemala Salvador México Ya para Honduras No hay mucha gente Pero Honduras Nicaragua Tabita Ya está atrás Somos gente Que venimos Con violencia Amados Nacimos con violencia ¿Cuántos estuvieron En sus países En los ochentas Aquí? Setentas Ochentas Delante de la mano Todos son gringos Ok Entiendo ¿Cuántos estuvieron En sus países En los setentas? O sea Usted vio violencia Salvador Era Terrible Usted Salvador No se le platique Salvador Hasta en la ciudad En San Salvador Era la guerra Guatemala Todavía eran las montañas Pero en Guatemala Se salía Y dos cabezas Ahí tiradas ¿De veras? ¿Sabe cómo está El enojo En Guatemala Terrible? Hay un lugar Hay una Hay una Cárcel Que se llama Pavón En Guatemala Y Claro Los de adentro Pues son los líderes De la mafia Pero están adentro Están encarcelados Pero de adentro Hacen todo Entonces Entraron El jefe De la cárcel Entró un día Y no lo agarraron Pues y lo mataron Le quitaron la cabeza Y estaban jugando Fútbol con ella Eso es Guate Guate Guatemala Es el país Ahorita Más violento De la tierra Nunca ganamos Nada en Guatemala Pero en esta Ganamos Matamos 2.5 Mujeres Al día Nosotros en Guate En el condado De Los Ángeles Que es el condado Más grande De los Estados Unidos Hoy en día Más que Nueva York Ahora Una mujer Fue asesinada El año pasado Y en Guatemala Somos 11 a 14 millones De habitantes Y matamos 2.5 Y usted cree Que usted no viene De ahí Y que le ha afectado Todo esto en su vida Por eso es que uno Viene acá Y a veces dice Pero por qué Me pasa lo que me pasa Porque no ha restaurado Esta puerta Eso le voy a enseñar Cómo cambiar El odio Por amor La semana entrante Y cómo cambiar Ser orgulloso Para ser humilde Va a necesitar Esa parte De su vida Ahora Todo lo tenemos Yo me puedo Abrir aquí con usted Y le voy a contar Lo mío No tengo ningún problema Decirle Lo que he hecho Y no he hecho Lo que es el enojo El enojo es Es bárbaro So Porque ¿Qué hace? Nos quita el contacto Con Yahweh Y nos quedamos Solamente con el de abajo Y el de abajo Sin el de arriba No hace nada Yahshua dijo Yo solo No hago nada Dijo Estaba hablando ¿De qué? De los seis sefirots Con los sefirots de arriba Yo no hago nada Todo lo que hago Lo hago porque Mi padre me dice Los sefirots de arriba Le dicen a los de abajo So Sin La luz De lava Nosotros Aunque tengamos Aquí la enseñanza De Yahshua No vamos a ser revelados Ok So Espero que Que Lo pongan a pensar un poquito En esta noche Esa puerta ¿Qué le pareció Esta puerta? Interesante Toda raballa We Muy bien So vamos a pasar Para prepararnos Para nuestros diezmos Y nuestras ofrendas Amados Vamos a hacer Lo que hemos Platicado Quiero decirle Que Hay personas Que vienen Que nos mandan Sus diezmos De otros lugares Y se va a ser Muy interesante Que Que el amor De estas personas